Buen día comunidad, espero que todos se encuentren bien. Les quiero agradecer por el apoyo al canal, un canal joven que va empezando y que para mí estas poco más de 700 personas que conforman el canal, ya es una locura de las bonitas. Que les interesen los temas de la conciencia es tremendamente alegre, me da gusto haberme encontrado con tan maravillosa gente. Y también para las personas que no están suscritas y que ven mi contenido, muchas gracias. Y pues bueno, en estas fechas de fiestas decembrinas sirven mucho para hacer una introspección, recapitular. Hay mucha gente que se pone algo susceptible, cuesta trabajo a veces dejar esas malas decisiones que se tomaron en el año, o relaciones, ya sea amorosas, de amistad. Recuerden que las relaciones sociales también tienen un ciclo y como tal hay que aprender a llevarlo al otro nivel y no estar dentro de él. Yo espero que sigan en la lucha, en el caminar de la conciencia. Que nadie los detenga, pásenla con su familia, incluso si no se llevan bien con ellos y tienen que ir a convivir más a fuerza para no quedar mal. O si de plano, pues no hay una buena comunicación, envíenles amor, no deben de existir rencores. A veces uno para ya no pelear, pues mejor de lejitos, que tu caminar sea florido. Bendiciones, hay que mandarles a esa gente que se alejó de nosotros y de la que nos alejamos. Disfruten de esas fechas, compartan amor, alegría, un regalito, una plática, disculpas también, porque, ¿cómo nos cuesta aceptar nuestros errores y pedir disculpas? A veces solo nos disculpamos de palabra, pero no de corazón. Y esto implica también a la madre naturaleza, pedirle disculpas por todo lo que le estamos haciendo, regalarle una meditación, escucharla, agradecerla por el cobijo que nos ha brindado durante millones de años y que nos siga soportando y alimentando de fruta, vegetales, energía, prana. Eso es verdadero amor. A los que consumen carne, agradecer a los animalitos también. Traten de no caer en el ritualismo católico cristiano, de esta religiosidad de la Navidad y del nacimiento de Jesús o del Año Nuevo. Cuando yo era más chavo, no saben cómo me molestaba lo de arrullar al niño Dios. Ya cuando uno crece, dice, chale, ¿por qué me molesta eso? Si ni me apelan y yo solito me enojo. Pues más bien hay que dejar que la familia haga su trabajo. Si su trabajo es estar ahí, qué bueno por ellos. Ahora, ya desde hace muchos años, ya no hay molestia. Más bien, uno aprende a ser observador. Aunque a veces no nos guste lo que vemos energéticamente porque es nuestra familia, pero ni pedo. Así es esto. Abrazos para todos, comunidad. Y no se olviden de ustedes mismos, de ustedes mismas. También estamos acostumbrados a que en estas fechas siempre voltemos a ver a los demás, pero nunca lo que nos pasa a nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, la neta nadie lo hará. Así que abrácense, díganse feliz Navidad, feliz Año Nuevo, a mi yo, a mi conciencia. Que la madre y padre me siga bañando de esa conciencia crística de la conciencia del Nahual. Muchas bendiciones de las buenas, comunidad. Gracias a la gente de mi país, México. De Estados Unidos, Colombia, Argentina, Perú, Chile, España, Venezuela. Que el manto del gran Nahual del universo los proteja. A todos, todas y todes. Aquí no importa eso. Lo que importa es que seamos mejores seres humanos, más felices y despiertos. Que se eliminen esos cegos, esos yoes malignos que nos dominan. Y más en estos tiempos electorales, que híjoles, eh, pura comedera energética de los políticos. Ya les haré un video sobre eso y cómo implantan a la banda. Muchas gracias, comunidad, y que sigamos creciendo juntos. Por último, les comparto esta frase que viene en Demian del gran maestro Germán Gés, para los que quieran y pidan deseos. No debe usted entregarse a deseos en los que no cree. Sé lo que se desea, pero tiene que saber renunciar a esos deseos o desearlos de verdad. Cuando llegue a pedir con la plena seguridad de que su deseo va a ser cumplido, éste será satisfecho. Sin embargo, usted desea y al mismo tiempo se arrepiente de ello con miedo, hay que superar eso. Feliz Navidad tardía y feliz Año Nuevo para toda esta comunidad tan maravillosa. Muchas gracias.